Por suerte la lluvia esperó que pasara la procesión con la imagen de la Virgen, la Inmaculada, ancer 8 de diciembre, todo se desarrolló de una manera espectacular. Lindísima la iglesia como la habían armado, como la habían adornado, hermosa la procesión, mucha gente acompañó, vecinos no solo de La Falda sino también de otras localidades, turistas y los niños vestidos de comunión, realmente hermoso todo. Estuvimos ahí hablando con vecinas de La Ciudad de La Falda, con catequistas, con amigas del canal que nos brindaron información, detalles que estaban ahí en la procesión, hermoso, magnífico. Así que quiero felicitar a la gente que estuvo trabajando, las manos solidarias que preparan todo para que la procesión se lleve a cabo y vamos a ver lo que pasaba. Y se viene por las calles de la ciudad, por el centro, y hacemos la única parada, la hacemos acá, donde se habla del misterio del nacimiento de Jesús. Y de ahora nos vamos todos hasta el templo, donde después de ahí se hace la entrada en procesión de todos los barrios, con las imágenes y los estandartes, y la Virgen, y se realiza la misa. La misa como siempre, ¿no? Pero diferente porque honramos a la Virgen hoy, que es su día, y que es la patrona de La Falda. Claro, con otro motivo. Sí, además el año de la paz y el año de la misericordia que se inició hoy. Sí, y el Papa Francisco de un mensaje especial de jubileo por la misericordia. Sí, por la misericordia, en donde el Papa nos pide que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Y que tratemos de vivir las obras de misericordia corporales y espirituales. Y que tratemos todo el año, hasta noviembre del año que viene, de tratar de hacer obras de bien en beneficio de nuestros hermanos. Y que el domingo a la mañana los invitamos también a toda la comunidad a abrir la Puerta Santa, que se va a hacer como el símbolo que se hizo hoy en Roma, y que el domingo se va a hacer en todas las iglesias del país, en la Nación Nos Tocas, a las 10 y media de la mañana. Y que se va a hacer como un ritual compartido. Claro, sí, va a hacer todo lo mismo, no solamente en las parroquias, sino en los santuarios también. Porque, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros abrimos la Puerta Santa, vamos a ganar como una indulgencia jubilar. Pero esa indulgencia jubilar tiene que estar acompañada con nuestras obras. ¿Cuáles son las obras? Las obras de misericordia en beneficio de la hermana. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar los presos, visitar a los enfermos y muchas otras cosas más. Y además tenemos que confesarnos y asistir a la misa, rezar por las intenciones del Papa, que el Papa da todos los meses las intenciones de él, rezar por las intenciones del Papa, y además rezar el Padre Nuestro y el Credo. Todo eso se puede hacer todos los días. Por supuesto no vamos a estar todos los días confesándonos, pero tenemos que aprovechar este año para poder hacer un cambio de vida. que algo de lo que vivimos nos llegue al corazón, porque Dios nos está tocando el corazón. Y más en este año santo, en donde se nos pide que seamos misericordiosos. ¿Y en esta procesión qué barrios están presentes? Todos, todos. O sea, las capillas en sí. Las capillas que tienen cada barrio. Hay barrios que no tienen capillas, pero tienen su imagen. Así que están todos los barrios. No sé cuántos son, nueve, diez, once, no sé cuántos barrios son. ¡Gracias!